Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal lleváis las semanas, espero que bien, vamos a echar un vistazo al próximo, bueno al catálogo que está vigente ya por parte del grupo Díaz, supermercados Díaz, desde el día 10, recordad que este supermercado tiene aplicación y en esta primera hoja central se centra pues en refrescos, refrescos pues sin gas, con gas, con acero, 3 por 1 euro el té a limón, luego la botella 75 céntimos, refrescos sin gas de limón o el de naranja 79 céntimos y también estaría ese precio, el refresco sin gas de manzana, hay té sin gas verde 3 por 1 euro, el refresco sin gas la lata de naranja 49 céntimos, 3 por 1 euro en el refresco de gas de limón, lo que sería la lata, refrescos sin gas de naranja y zanahoria a la botella de litro y medio 89 céntimos, refresco con gas de limón con un 8% de zumo 29, un 4 por 1 euro en el refresco con gas de naranja con un 8% de zumo, lo que sería la lata y luego tenemos además del té a limón que os he comentado, tenemos té a limón 0 y al melocotón 69 céntimos en ambos casos refresco de cola 0 sin cafeína 65, 79 el refresco de cola classic, 39 gaseosas, 65 céntimos el refresco de cola 0 39 el refresco de cola 0, 4 por 1 euro en gaseosas, 4 por 1 euro en el refresco de cola 0 a 25 céntimos la lata refresco de cola classic 37, el refresco de cola 0 sin cafeína 40 céntimos y un 4 por 1 euro en el caso de la tónica y luego lo que sería el refresco víter a 45 céntimos en la sección de fruta y verdura tenemos el medio kilo del kiwi cespri 2,19, el kilo de tomate en rama 1,79, el kilo de zanahoria 89 céntimos, el kilo de mandarina 1,49 1,11 lo que sería la banana, un 21% rebajado los 450 gramos de aguacate a 1,79 y en la sección de pescadería tenemos escalopines de salmón 5,98 filetes de salmón 7,99, sepia 4,99 y 3,99 el langostino cocido recordar que dependiendo zona puede ser que no haya pescadería en tu zona, en tu supe donde vayas 6,99 la viera del pacífico, gambón 7,99, ilumina de cultivo 7,99 también, el lomo de merluza fresco 13,19 y 5,99 lo que sería el chipiro en la sección de embutidos pues encontramos y carnes, pechuga de pavo o braseada 10,99 precio por kilo, croquetas 8,05 precio por kilo jamón curado reserva al kilo estaría 22,99 el queso curado mezcla 14,99 de la marca gran capitán carne de ternera para guisar precio por kilo 9,99 y a 6,49 la barra de queso edad jamoncitos de pollo 3,69 el queso viejo de oveja 14,99 7,19 solomillo de cerdo el chorizo tradicional dulce 11,89 11,69 el jamón cocido extra 13,99 el rulo de mousse de pato y a 99 centimos la burger meat de pollo nos vamos a otros productos nueva calidad 2,09 lo que es el filete de lomo tierno 2,92 la pechuga de pollo fileteada 3,89 el burger meat de vacuno la panceta de cerdo estaría al mismo precio a 4,37 la chuleta de pavo al ajillo más ofertas sección de quesos pues tenemos el rulo de cabra 1,49 1,84 el queso tierno en lonchas 2,69 el queso curado 1,50 la segunda en el queso en porciones original 1,44 y a 1,59 el salchichón extra en lonchas 45 centimos salchichas bienes con queso 1,70 en la segunda en las classic y luego tenemos a 1,72 la pechuga de pavo con un 90% de carne y nos encontramos también nueva calidad 1,19 palmeritas de hojaldre 1,42 el pan de leche 1,61 las matalenas redondas clásicas sobaos a 1,39 1,59 el yogur estilo griego 1,39 el batido de caca con un 90% de leche y el pan de molde rústico a 1,35 también tenemos yogur al estilo griego 1,65 y a 41 centimos las napolitanas de chocolate o de crema nos vamos a bebidas tenemos puleba 1,69 la bebida de la cia omega 3 tanto la de nueces como la original el yogur activia avena y nueces 2,59 un 21% rebajado el yogur activia 0% de piña o melocotón 1,49 las barritas de chocolate snack nutella biscuits 1 euro 3,19 chocolate con leche de la marca valor y almendras 2,24 el colacab 0% azúcares 1,50 en la segunda las galletas dinosaurios y luego otras ofertas que nos vamos a encontrar por ejemplo el salomillo de atún a 3,19 1,57 la patata frita pre frita fina pre frita 1,41 guisante fino 2,14 gulas clásicas 1,32 la salsa sal y oli el aceite de oliva virgen extra 10,15 de la marca Kousur y de la marca Ski tenemos el detergente líquido limpieza profunda a 3,99 de la marca Prima tenemos el ketchup clásico 2,79 59,89 centimos la segunda unidad de la salsa ligereza de 210 mililitros y un 50 también en la segunda en el tomate frito Solis y luego de la marca Koi Pesol tenemos rebajado un 34% el aceite de girasol en el caso de las patatas rufles la más picante del día las habéis probado en comentarios podéis indicar que tal os parecen las Flaming Pot 1,50 la bolsa helados helado almendrado con vainilla 1,99 java salado el de macadamia tenemos bebidas un 50 a la segunda en las Red Bull a 84 la original y también pues nos vamos a encontrar a 84 la sugar free en el caso de otros refrescos el nestico limón la botella 1,75 las latas de naranja de limón y fanta de naranja a 66 céntimos hay un 3x2 71 céntimos cerveza en este caso es estrella sin filtrar 50 a la segunda bebidas energéticas tenemos vinos un crianza rioja un 50 a la segunda 3,49 2,99 un blanco rueda el tinto castilla 3,59 y luego la cerveza lager a 69 céntimos y en el caso del vermú rojo y blanco estaría 2,19 a 1,00 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 a En comentarios podéis decir Que paséis una buena semana